Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 3 de julio del 2023 y es una fecha histórica porque ya se empieza a marcar la decadencia del Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy aproximadamente 350 militantes renuncian al PRI, encabezados por Osorio Chong, también Claudia Ruiz Macío, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga. Fueron los que dieron una conferencia de prensa el día de hoy donde despotricaron en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Hoy es el primero que dice, está extraviado, ausente, perdón la ruta, y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir sus condicionales y alejarse totalmente de la limitancia y de la sociedad. Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo decidió a nuestro gran ministro político, miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. No destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacer la pedazos. Como nunca en la historia y a los cinco tiempos de pandemia, increíblemente llegó a cabo una reunión azul del Consejo Comitivo, en la que reunió a la demanda de las ideas a fin de evitar la participación de quien le gustaron de Puerto Vida y modificó en esa asamblea todo para hacerse de familia. Hizo trampa, como es su costumbre, y engañó incluso a quienes calificaron esa asamblea, sí, a los órganos electorales. Lo conforme, inició con amenazas y agresiones, cambios en los comités directivos estatales y municipales, con el único objetivo de poner a sus cinco nacionales. Aduciendo a diferentes pretextos, evitó que se realizaran elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes obvieron, no se excluyó. Hoy tenemos, en la gran mayoría de los estados, dirigencias que no reconocen la militares y tienen solo obediencia con este personaje. Sí, logró tener empleados, no dirigentes. Y nuevamente, con un gran sinistro, como le caracteriza, engañó a los propios expresidentes del partido. Y es por cierto, algunos de ellos, en gran dignidad, cuando no lograban los resultados esperados, les esperaron deslucar a aquellos expresidentes del partido. Pero regreso, y con una nueva reunión del Consejo, por Zoom, prorrogó sus veces de diligencia. La peor de la historia. Por supuesto, la peor de la historia. Aquí los datos que sí ven la administrancia, que ven analistas, que ven medios, y que ven todos menos él, porque no tienen los tamaños de la ciudad del partido. Desde el 2019, de las 23 elecciones al gobernador, el PRI ha perdido 21, y dos se ganaron por la elección. En el 2019, el PRI gobernaba dos estados. Por cierto, que no se lo olviden, que dentro de estos, estaba tan fecha, y que aun llamándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional, a esa elección, y olvidándose de todas las demás, también la peor. No pudo, ni en su propia entidad penal, quedó en tercer lugar, posularlo a su primo, con quien buscaba evitar algún tipo de señalismo. Y por supuesto, la emisión de fuentes. Que no se lo olviden, se perdió el Estado de México. Lo perdió él, él es el responsable, el que se trató para definir al candidato, y que le puso obstáculos, él fue impulsado, y que además, no importando que estábamos en términos procesos electorales, causó un conflicto interno político del Senado de la República. Con esto, de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna dos estados, y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta, en ciudadanos gobernados. Y desde el 2019, a fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en tres entidades federativas, el PRI no tiene ningún estado local, y en cinco estados, solo tenemos uno. De 32 capitales, hoy solo gobernamos tres. En el 2018, gobernamos 17. Con todos esos datos, queda claro el precipicio que llevó al PRI, reter a la peor época de su historia. Tuvo la oportunidad, como sucedió en el 2000 y en el 2006, ante las derrotas presidenciales, de acercarse nuevamente a la invitancia, de hacer lo que era el PRI, una comunidad en la que todos sabían, eran escuchados y podían participar. Todo lo contrario, se acercó a hacer acuerdos con el gobierno, acuerdos que le convencían a su persona, nunca partidos. Incluso, puso en varias ocasiones en riesgo de la mesa, ordenando a algunos visitadores en lo local y federal, para que actuaran de acuerdo a lo que era el departamento. Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los uniristas. Rompió con el PRI en el lugar de la Fáil, de Taza Bocarnas y de López Mateos, de Reyes Céreos, de Luis Donato Grosio y de José Francisco Rubio Macías, de María de los Ángeles de Moreno y de Luis María Saúl. Hoy de ese fin no queda nada. No entendió y escuchó lo que decía Grosio, que en el unirismo no hay espacio para la autoconocercencia, el concordismo y la concordidad. No entendió y conoció de ese fin que cojó por hijos, que abrió buenas a los jóvenes e incluso a las mujeres, y que logró un médico mejor. De ese fin, en el que siempre creímos, en el poder de la política, no en la política del poder, no en el delenco, en el reglamento, en la visión y en la exclusión, sino en la construcción, asuma la unidad entre los residuos. Ese es el fin con el que acabó Alejandro Moreno. Hoy, con tristeza, en un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al partido de los funcionarios y constitucionales. Nos hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio distinto político y, por supuesto, con el gobierno político que vive en nuestro país. Nos hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, de las libertades en México. Nunca los galeriosos callados y con cortes ante actos autoritarios y de desabogio que lastiman a nuestro país. Nos toca actuar con base en los principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes ya están distintos. Me quede claro, siempre estaremos agradecidos por el partido en el que participamos, teniendo o no teniendo una responsabilidad, un encargo o una representación, siempre estuvimos ahí. A nosotros nadie nos puede acusar de ello, pero nosotros sí podemos acusar a ellos. El PRI de ARTES estará siempre con nosotros. Eso, ese, nos impulsará a seguir adelante. Y por eso les decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión que nos acompañaremos, que estaremos con ellos y no nos dejaremos solos. Sabemos que decidirán tener orgullo de una decisión pensada en México que es la postagia de quedarse esperando el final anunciado. Y para tenemos reuniones en el otro territorio, pasaremos con todos los que nos han manifestado el apoyo, el respaldo y, como muchos más, el seguro de estar ahí muerto. Hoy, anunciamos también en que nos constituyemos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y concretamente en las y los mexicanos. No se equivocen, ni nos resignamos de la política ni nos hacemos a un lado. Hay mucho más que hacer por este país y no necesitan a todas y a todos, a cada uno de nosotros. No importa la circunstancia y la cosa. Por su parte, también vemos los comentarios que realizó la senadora Nubia Mayorga y en la cual le echa la culpa de la debacle del PRI Alejandro Moreno Cárdenas. No era tan deligrante de tratar a las y a los militantes que por años trabajaron y apoyaron al partido. El partido se construyó con el esfuerzo de millones de militantes y no es posible que el presidente del partido, Alejandro Moreno, tire en un bote de basura el esfuerzo de militantes de muchos, de muchos años. Y no es que lo diga yo, lo pueden checar en las entrevistas que hizo recientemente. Bueno, ella se está refiriendo a que a las declaraciones que hizo Alejandro Moreno Cárdenas unos días atrás cuando se dio a conocer una renuncia masiva de legisladores y también militantes del PRI en el estado de Hidalgo, encabezados ahí por Omar Fayad y también en Baja California. Sucedió lo mismo. Ahora pasa hasta en el Senado de la República y muy buenas noticias, el PRI pasa a ser la cuarta fuerza política dentro del Senado de la República. Estaba en un tercer lugar, ahora lo ocupa Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que puede ofrecer el PRI a los jóvenes o a México? Pues ya prácticamente nada. Y de hecho, fíjense muy bien, Paloma Sánchez, quien es muy cercana Alejandro Moreno Cárdenas, salió a dar varios comentarios en las redes sociales, refiriéndose de manera despectiva a quienes abandonan ahora el PRI y no se ponen a ver o analizar que en realidad fueron sus decisiones, sus acciones, los que llevó a estos legisladores y militantes a renunciar al partido. Ella escribe lo siguiente en su cuenta de Twitter. Jóvenes PRIistas, es momento de trabajar en unidad y con propuestas frescas para fortalecer a la militancia. Se están quedando, se están quedando sin nadie. A los viejos políticos que se están retirando, gracias por dejar el espacio a las nuevas generaciones. Con su partida se van también las malas decisiones. Y miren, hasta publica fotografías en manera de burla, pero en realidad sabemos que les carcome por dentro el hecho de que se están quedando solos. Y sí, vamos a ver pura gente joven porque por lo visto los que ya tienen un buen rato dentro del PRI se dan cuenta de que Alejandro Moreno Cárdenas solo ve por sus intereses la manera de robarse lo más que pueda del partido político, así lo hizo también el Estado de Campeche y eso es en realidad lo que motiva a este personaje a seguir en la política. Y aquí vemos otros comentarios más que hace la propia diputada Paloma Sánchez. Y miren, aquí menciona o da retuit a un comentario de una persona que dice supongo que Osorio Chón y Claudia Ruiz Mací, Herubiela Ávila y bueno, todos dice por congruencia renunciarán a sus escaños plurinominales en el Senado del PRI. o ahí no aplica la congruencia de la que tanto hablan. Fíjense nada más, ¿no? La forma en la que contestan a esta renuncia pues tanto Paloma Sánchez así como Alejandro Moreno Cárdenas que vuelvo a repetir que lo mejor se queda en el PRI. Imagínense si Alejandro Moreno Cárdenas o Paloma Sánchez son lo mejor del PRI pues por eso está la situación que atraviesa tal y como está. Pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter me pueden buscar como edomínguez arroba express con doble s y una bajo mx y de igual manera los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales nos vemos en un siguiente video que tenga una excelente tarde saludos bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!